Y también otra investigación revela que las clases para padres de familia que están en el proceso de recuperar la custodia de un menor bajo sospecha de abuso son a discreción del Departamento de Niños y Familias de cada condado y sin la necesidad de comprobar en realidad que fueron efectivas. ¿Cómo ocurrió en los casos de los niños Anthony Avalos y Noah 4 que murieron torturados por sus padres? Luis Treto nos explica. Anoche estaba yo llorando por él. Va a ser cuatro años. Cuatro años desde que el bisnieto de Eva Hernández murió torturado a manos de sus padres Úrsula Juárez y José Cuatro. La pareja había sido ordenada según documentos de la corte a concluir 12 semanas de clases que les enseñarían a ser mejores padres tras perder su custodia. Ella fue cinco veces a una clase. Él no fue, nomás ella. Juárez según récords de la corte concluyó clases con relevancia cultural para aprender sobre la responsabilidad y de disciplina con amor en un centro comunitario en Palmdale, donde murió su hijo, mientras que cuatro obtuvo la certificación en una iglesia en la cual un pastor enseñaba a los papás cómo crear rutinas estructuradas y rezar para aliviar con el estrés de una familia. Su padrastro de él y su mamá tienen una iglesia allá en North Hollywood y por eso agarraron ese papel diciendo que fueron a la iglesia a agarrar las clases. En el año 2018, la corte dictaminó al concluir las clases la pareja que era seguro que el pequeño Noah estuviera de nuevo bajo su cuidado, pero un año después murió por asfixia, múltiples lesiones corporales y abuso sexual. Si usted en su corazón no quiere a un niño, lo va a querer porque está leyendo de las clases. El Departamento de Servicios Sociales de California nos aseguró que las clases para padres de familia por orden de la corte en casos de abuso infantil, como en los casos de los pequeños Gabriel Fernández, Antonia Ávalos y Noah 4, no son reguladas por el Estado. Tampoco hay estándares definidos que cumplir, ni se mantiene un récord de si funcionan. Las decisiones son individualmente tomadas por cada uno de los condados que tiene una amplia discreción en cómo reunificar a una familia. Se necesitan reglas del Estado que obliguen a cada condado en California a que un especialista de salud mental certifique que los padres han completado efectivamente las clases, nos dijo este abogado especialista en casos de abuso infantil. El Departamento de Niños y Familias del Condado de Los Ángeles nos dijo que la agencia refiere a clases a los padres cuando hay una orden de la corte y los envían a instituciones que ofrecen consejería gratis o bajo costo, con organizaciones comunitarias de fe y en algunos casos proveedores privados, con el objetivo de reunificar a las familias y de que se mantengan fuera del sistema de protección a menores. El Departamento de Servicios Sociales de California asegura que en todos los casos los trabajadores sociales se certifican de que los padres de familia por lo menos hayan concluido las clases. En Los Ángeles, Luis Treto, Noticiero Telemundo 52.